Hola, aquí enseñando para dos videos que vienen, fin del año y carnaval, así que para de bolas, se está acabando el año, pero les prometí en este video, la natilla, o sea, olímpica, se prendió. Arrancamos, mijo, pues, ya tenemos la caja de la natilla, aquí las direcciones, las instrucciones, 12 onzas, bueno, 31 onzas de leche, check. Entonces tenemos, necesitamos coco, coco rallado, eso cuenta con un cocotazo, cocotazo, no, no cuesta. Ok, y cinnamon sticks en español se llama astillas de canela, y canela en polvo, vamos. Porque ese vaina se demora, así o qué. Ahora el coco. No, esa no sirvió ni por nada, hermano. Oye, pero esa natilla quedó más rara, uff, no sé. Pero bueno, mi primera vez, pero no sé cuál es mejor, esa natilla falta tan rara, o mis bunuelos como medio quemaditos. Ah, pero sabes lo que falta, el chocolate, eso sí sé cómo hacer el chocolate. Dame chocolate, mijo. Dame chocolate. Dame chocolate. Yummy, yummy, yummy. Chocolate. Dame chocolate. Bueno, ahora vamos a brindar con un chocolate, yo sigo colombiano, aquí tenemos el queso, y esa es toda mi familia, bueno, brindamos familia, sí o no? Echamos el queso, eso, eso, eso. ¿Lo puedo partir? Sí, claro, por supuesto. Uy, qué delicia, qué delicia, que no se olviden de los menores. Brindamos? Todavía no. Eso, Dominic, Samuel, Juan David, muy bien, ok. Todavía no. Qué delicia. Quiero enviar un mensaje especialmente a todos los colombianos que están lejos de su tierra y lejos de su familia, les quiero desear una Navidad muy feliz, que la pasen bien y que Dios los bendiga a todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, mami! ¡Feliz Navidad, hermana! ¡Merry Christmas and Happy New Year!